¿Quién te gustaría salir a salir con si tuvieras tu pick de alguna banda en particular? Mews 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 Yo creo que diría Mews Sí, yo también voy a decir Mews Son súper fans de Mews, ¿verdad? Muy fans Como banda siempre hemos admirado a Mews Mews especialmente también porque son un trío Hacer algo con Mews Esa es Nicolás Mujer Estamos poniendo ahí ahora, Mews Sí Sí Hey, we're The Warning I'm Dani I'm Pau And I'm Raleigh Hey, and you guys are hoping for Mews for concerts A long time in the making Yes, gracias Qué bonito Mews 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 Gracias.